Saludos para todos, aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estaremos en un duelo a muerte con mi hermano menor, le vamos a dar una paliza, a ver Me ha comentado que es un pro en este juego 7-0 para cantando el muchacho todas las noches A ver, primero vamos a escondernos Ay, se viene, se viene Ay, ay Vamos a esconder mientras nos... Oh, maldita, ahí está Te recuperamos Muere, 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 por favor Muere, muere, muere Le vivimos una paliza Procedimos con los saludos para Alonso por Perú Muere, muere, muere para Juan David Como también para Gabriel Denis Ay, escucho pasos Escucho pa... Creo que no está Aquí estaremos En buen No, no, no... ¡No, no, no, no! No, 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 no Como re Regional Uy, ya hemos, gente Y vamos, gente Oh, hay vi, hay birro Ay, hay Strips Ahí viene a escapar Ahí está Pudimos a escapar Por favor Y sin una meta Y a este video le llamo Asesinando al pro Socorro Socorro Auxilio Llamen a la policía Primera sangre No fue ese Acuérdense que es un pro Mierda es paciente Tendrá como un tipo de plaza Allá dentro Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está Primera sangre Por poquito Así es como se matan los pros Primera sangre Es la pura verdad Por eso Realmente creo que los suscriptores Decían esa frase A gritos Arcebas porque a nosotros Nadie nos quiere Hasta el próximo video ¡Gracias!